Pues estamos en la lección número 2 del curso de Meganaturismo. Recuerden, este curso se está llevando a cabo de forma en vivo y lo estamos grabando para el canal de Don K Natural. Ahí es donde pueden seguir este curso de Meganaturismo, todas las grabaciones y donde van a poder contestar las preguntas. Te voy a pedir que si es la primera vez que entras a este curso de Meganaturismo, te regreses a la introducción. ¿Por qué hay que contestar las preguntas de la introducción? Si es que al final del curso quieres tener un diploma, te vamos a otorgar un diploma donde avala que seguiste las indicaciones, que seguiste las recomendaciones que te hicimos en este curso de Meganaturismo. De la misma forma, yo los he invitado a que hagan su lista de reproducción. Es muy importante, aquellos que tengan su lista de reproducción del curso de Meganaturismo, si se les va a dar el diploma. Si no elaboraste la lista de reproducción, recordemos, esto es solamente por YouTube, por el cual vas a poder llevar este curso. Y vamos a hablar de lo que es esta segunda lección. Y al abarcar esta segunda lección es abarcar las leyes de la salud. Vamos a iniciar con ellas. Y en esta ley de la salud, quisiera hacerte una pregunta. ¿Qué piensas que es lo más importante para la vida? ¿Sí? Piénsalo. No me contestes, no me contestes en los diferentes chats. Ahorita estamos entre tres chats al mismo tiempo. Estamos en vivo. Pero no me contestes qué es lo importante para la vida. Nomás piénsalo. ¿Qué sería lo más importante? Entre la vida y la muerte, ¿cuál sería la diferencia? Y vamos a encontrar que esta diferencia es la respiración. Aquello que respira está vivo. Y cuando no respira, ya no le podemos llamar que esté vivo. Podríamos llamar que está muerto, pero digamos que para los fines del curso de meganaturismo, la primer ley de la salud es la respiración. ¿Qué tan importante es la respiración? Es factor de vida o muerte. Podrás durar varios días sin comer. Podrás durar muchas horas sin tomar agua, sin tomar líquidos, pero sin respirar. Dudo que puedas durar más de cinco minutos. Habrá algunas personas que por su preparación pueden durar más de cinco minutos sin respirar. Habrá algunos maestros o gurús que puedan decir, yo puedo durar ocho, diez minutos sin respirar. Por ahí hubo un maestro mentalista que hizo una prueba dentro de una alberca, entró en un estado de meditación muy grande y dicen que pudo aguantar media hora sin respirar. Pero son casos muy extremos. Nosotros acá, los sencillos mortales, no podemos durar tanto tiempo sin respirar. Por eso la primera mega ley de la salud es la respiración, el aire puro de cada día. ¿Sí? Cuando a una persona quieres ver si está viva o está muerta, lo único que se reserva es si está respirando o no está respirando. Es lo primero que se le preguntaría a esta persona. ¿Sí? Y entonces, esta es la gran importancia que vamos a tener de la respiración. Bueno, vamos a hablar que hay, cada célula de tu cuerpo requiere de tener oxígeno. Ocupa respirar. Cada una de las millones de células de tu cuerpo ocupan respirar. Y cuando empiezan a no tener oxígeno disponible, empiezan a enfermar, empiezan a no llevar sus actividades metabólicas de forma adecuada. ¿Sí? La primera. ¿Qué es lo que va a pasar cuando no empiezan cada una de las células a no llevar sus actividades metabólicas? Entonces, pues el funcionamiento de tu cuerpo cambia. Muchas de las enfermedades que nos aquejan es porque no estamos respirando de forma adecuada. Porque no le está llegando el suficiente oxígeno. Cuando llega el oxígeno a cada célula de tu cuerpo, hay un proceso de alcalinidad. Cuando no hay oxígeno, es un proceso de ácides. La alcalinidad vamos a llegar, ¿qué es? Salud. ¿Sí? Cada órgano de nuestro cuerpo ocupa tener un pH, una alcalinidad necesaria. La diferencia entre alcalinidad y acidez necesaria. Cada órgano de nuestro cuerpo, para su función adecuada, tiene que tener un pH adecuado. Potencial de hidrógeno adecuado. ¿Y qué es lo que pasa cuando falta oxígeno? Que se empieza a acidificar. Esto es lo que va a pasar, es de que va a dejar de trabajar adecuadamente. Por eso es importante. Muchas enfermedades, te voy a decir que más del 90% de tus enfermedades, de tus padecimientos, del de tu familia, son por la falta de oxígeno. Qué fácil, sí, qué fácil, pero no estamos acostumbrados a respirar. Ese es lo de gran importancia. Sí, si nos vamos a, desde el punto de vista, vamos a ver la sanación, siempre nosotros la trabajamos física, mental, emocional y espiritual. Son los cuatro aspectos que trabajamos. Si sigues mis videos, sabes que es lo que estamos hablando. Cuando respiramos, nos va a ayudar a que haya un balance, a que haya un equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu. Cuando sientas que está sucediendo algo en tu vida, que hay un desbalance, sientas que te está yendo mal, lo que tienes que hacer es regresar a tu centro y respirar. ¿Sí? Más adelante, en la siguiente lección, en la lección 2.2, lección 2.2, que sería el día de mañana, hablaremos de algunos tipos de respiración para mejorar. Ahorita, para no hacer muy largo este video, solamente hablaremos de que por medio de la respiración vamos a tener un balance entre mente, cuerpo y espíritu adecuado. Muchas de las emociones, muchos del estrés que tengamos en nuestro cuerpo se va a ver regulado. Vamos a bajar niveles de estrés por medio de la respiración. Y aquí voy a dividir que hay dos tipos de respiración. Hay una respiración consciente y una respiración inconsciente. Te puedo asegurar que ahorita que estoy hablando, no te habías dado cuenta que estabas respirando. Antes de empezar a ver este video, no habías tomado conciencia que tú respirabas. Sabías que respirabas, pero no te habías tomado conciencia. No estabas consciente de la respiración. Seguramente ahorita te detuviste y hiciste una respiración. Inspiraste y dijiste, ah sí, estoy vivo, estoy respirando. Entonces, cada que tengas un problema, cada que haya un problema de estrés, que tengas que hacer algo en tu vida, lo que te vamos a recomendar es que hagas un ejercicio de respiración. En la siguiente lección lo vamos a hablar. Cuando hay miedos, cuando hay temores, te voy a invitar a que hagas un ejercicio de respiración para bajar niveles de estrés. Miedos, temores, también te va a ayudar a mejorar las funciones del organismo. Si estás enfermo, no importa qué padecimiento tengas, es importante que hagas los ejercicios de respiración. Por eso siempre cuando me preguntan, oyes, ¿qué es bueno para tal enfermedad? Primero, las leyes de la salud, la primera ley de la salud, respirar. Por eso, por lo que siempre los regreso. Ahora, también la respiración ayuda a que tu cerebro se nutra más, que tu cerebro le llegue más oxígeno. Con esto vas a tener un pensamiento adecuado. Va a haber más creatividad, va a haber más retención, va a haber memoria, va a haber... Vas a pensar mejor, vas a poder resolver los problemas de una forma más adecuada cuando haces la respiración. La respiración inconsciente es la que hacías antes, la respiración consciente es cuando haces un alto y dices, voy a respirar. Y tú conscientemente inspiras y sacas el aire. Cuando es una respiración inconsciente, no tienes que pensar en respirar, tu inconsciente se encarga de respirar adecuadamente. Ahora, cuando respiras, vas a aumentar también tu... la capacidad de concentración. ¿Sí? Entonces, bueno, también te va a servir. También te sirven unos ejercicios adecuados, te ayudan a fortalecer el sistema inmunológico. Y respiración adecuada también nos ayuda a tener una salud en general mejor. ¿Sí? ¿Crees que esto le pueda servir a alguien? Invita a las personas al curso de Mega Natural. ¿Sí? Y nos vemos en la segunda... en la siguiente lección. Recuerda poner en tu lista de reproducción este video. Recibe mil y un bendiciones. 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 Recibe mil y un bendiciones.